Pinocho vs Atlas se veían las caras en la primera fecha de la Copa Joma por la categoría tercera. El multicampeón y el marrón se veían las caras. Recordemos en este cuadrangular que se juega, aquellos conjuntos que finalicen en las dos primeras posiciones del cuadrangular pasarán directo a la final de la Copa de Oro y los conjuntos que terminen en las dos últimas posiciones del torneo se meterán a la final de la Copa de Plata. Ya nos metemos con las acciones del encuentro que van a comenzar con Pinocho buscando la apertura del marcador en los pies de Lourdes. Cocosa y va al ataque de nuevo el multi, pelota sobre la derecha, el cabezazo que la salva la jugadora del marrón y no desaparecía el peligro porque la protege la número 8, Lucía Moreno. Pelota al segundo palo, gran jugada de Pinocho en ataque. Y la número 15, Fátima Danura, ponía la apertura del marcador para el multi que lucía de negro. 1 a 0 comenzaba mejor. El conjunto multicampeón al ataque va a ir el marrón buscando el descuento. Y tenía esta clarísima en los pies de Lourdes. Daphne Barrera, la 10 que probaba y seguía ganando. Pinocho por 1 a 0 en la cancha del multi sobre la calle. Manuela Pedraza tenía esta ocasión. De nuevo el conjunto que lucía de negro para estirar la diferencia. Todo esto sucedía en el primer tiempo. Va Pinocho para estirar la diferencia. Buena jugada en ataque, buena pared. Y otro remate de Fátima Danura. Buena definición de la 15. Doblete de ella. 2 a 0 ganaba Pinocho. Remate. Y la pelota se iba por arriba del travesaño. El bombazo lo sacaba Lourdes Cocosa. Para que el primer tiempo finalice 2 a 0. A favor de Pinocho con dos tantos de Fátima Danura. Continuaba la acción. En la calle Manuela Pedraza con el marrón queriendo descontar. Ahora la ocasión la generaba Ludmila Fernández. Seguía ganando el multi por 2 a 0. Se escapa la pelota sobre la izquierda. Llegaba el tercer tanto de Pinocho. Golazo, bombazo. De la 14 de Lourdes Cocosa. 3 a 0 estaba la historia. Pelota al área y el marrón que no podía descontar. Llegaba el balón al segundo palo. La pelota que pasa a mitad de cancha. Es Cocosa para el cuarto. Y Es Cocosa ahí sí. La 14 ponía el 4 a 0 para el multi. Ganaba Pinocho por cuatro tantos contra cero. Frente al marrón. Gran diferencia que sacó Pinocho en el encuentro. Otra jugada del marrón. Y buena respuesta de la arquera ahí abajo. Bien atajada la pelota por Ailén. Blanca. Es Cocosa queriendo el quinto tanto. Se resbala la arquera. Y llegaba el quinto y el tercero de Es Cocosa. 5 a 0 ganaba Pinocho frente al marrón. Se terminaba la historia en la calle Manuela Pedraza. Pinocho estaba ganando por 5 a 0 frente a Atlas. Se estaba llevando los primeros tres puntos. En la fecha número uno de la Copa Joma. Otro tanto de Fati Durán. Para el 6 a 0. Y el hermoso caño que metió Candela Aguirre. Gran caño, Cande. Espectacular la salida sobre el lado izquierdo. Fue final nomás. En la cancha de Pinocho ganó el multi. Por 6 a 0 frente al marrón. Fue un gran partido. Pudimos meter 6 goles. Tuvimos buen ataque y buena defensa. Y tuvimos un buen juego. Pudimos defender bien. Atacar bien. Pude meter 3 goles. Metimos. Jugamos bien. Sí, la verdad, re contenta. Y nada, tenemos pensado seguir avanzando el triunfo. Y seguir como estamos ahora.